Buenos días, comenzamos con la clase número 29 de la asignatura estructuras de mandaria metálicas. Estamos justamente en el capítulo de diseño de miembros de abstracción pura en la clase número estructural. Ya hemos revisado la parte teórica, los estados límites que nos indica la norma, se nos explicaba en el detalle todas las perscripciones, todas las ecuaciones, los efectos de, en este caso, de retraso de cortante, los modos de falla, inclusive ejemplo de bloque de cortante y cómo tiene que entenderse ese tipo de falla especial. Con todo esto vamos a comenzar a hacer ejercicios y antes de entrar a esta parte del diseño, haremos un ejercicio inicial, llamado en este caso ejercicio cero, que es un ejercicio de verificación. Aquí nos da una conexión con un miembro en forma de i y dos placas y nos pide encontrar la capacidad, ¿verdad? Para esto yo voy a abrir nuestro OneNote para poder escribir y vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Todo bien se escucha? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien se escucha? ¿Todo bien se escucha? Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra, nuestra clase. Vamos a hacer este ejercicio inicial. En este caso vamos a entender mecánica, ¿verdad? Vamos a marcar lo importante en esta pregunta. En este caso nos pide determinar la capacidad. Nos pide determinar la capacidad, quiere decir que esto ya está diseñado, solo nos piden saber cuánto soporta, cuál es la capacidad. En este caso la pregunta básicamente es a ver exactamente la capacidad de diseño, cuántos, no se sabe. En este caso es un miembro que está a tracción, te mide 4 metros de longitud, también aquí podemos anotar una longitud de 4 metros, y tienen en este caso diámetros o pernos de media pulgada de diámetro. Y las placas de neón son el ancho del ala, aquí en el ala tiene 10 pulgadas y espesor 1 pulgada. Entonces podemos indicar que estas placas de neón, tanto la de arriba como la de abajo, son placas de neón de 10 por 1, 10 por 1, entiéndase 10 el ancho, 1 es el espesor. Tenemos el perfil W, 12 por 58 es un perfil estándar de la norma. El diámetro de los pernos es de 1 pulgada de diámetro y todo el acero que indica en los miembros es del acero a 36, entonces también acá, acero a 36. Listo, entonces, último dato del ejercicio dice la distancia centro a borde de los conectores, o sea, de los pernos, son el mínimo establecidos en la norma AISI 360. Esto vamos a ver cómo lo usamos en este ejercicio. Muy bien, con todo esto, recordar que tenemos que verificar estos límites. La norma dice verifique estos límites y de todos los estos límites posibles, se encuentre las capacidades en este caso para hallar la capacidad más crítica, la menor capacidad para responder esta consulta, esta pregunta, de cuál es la capacidad de este miembro. De hecho, esto vamos a comenzar. Primeramente, voy a investigar la fluencia o la sedencia, y voy a anotar la sedencia del área gruesa, del área bruta, sinónimo. Muy bien. En este caso, vamos a hacer el cálculo. La ecuación de capacidad, tenemos la siguiente, y decimos el 0.90 al fator fi por la tensión de sedencia por el área gruesa volaria en ruta. En este caso, tengo que hacer dos verificaciones. Uno voy a hacer para lo que es el W12 por 58, y otra verificación la voy a hacer para la placa de 10 por 1. ¿Por qué tengo que hacer dos verificaciones? Porque esta conexión que tú ves, tanto trabaja tracción el miembro, como también las placas de unión. De ambos voy a analizar y sacar la menor capacidad. Dicho esto, entonces, comenzamos. Y decimos, inciso, si quieres, 1. Entonces, el W12 por 58. En este caso, yo sé que en todos los casos es acero a 36, por tanto, el acero o la tensión de sedencia es 36 K6. Y el esfuerzo máximo o esfuerzo último, si no me acuerdo de memoria, pues simplemente voy a ir a manual, irme aquí a este archivo, voy a buscar, por ejemplo, lo que sería el manual. Acá. Y voy a buscar el acero a 36. En la tabla 2.4, justamente, busco el acero a 36 para perfiles. Y está justamente acá. Voy a remarcar un cuadrito. Este acero. Aquí está. Para perfiles, el acero a 36. Verifico que para lo referido a un perfil W, sí es un acero que existe, y existe como tal. Y tengo un esfuerzo máximo de tensión entre 58 y 80 K6. ¿Cuál elegimos? Elegimos siempre el menor. Es el FU58 para los cálculos. Dicho esto, vamos a dar nuestro cálculo. Y elegimos 58 K6. Y hemos copiado los valores del material. Listo. En cuanto a la placa, también, eso solo era para los perfiles. En la placa tenemos la siguiente lámina, la tabla 2.5. Y ahí vamos a revisar que para 0 a 36 tengo dos posibilidades. Tengo el que es de 32 y de 36 en cuanto a FU. Y FU siempre va a ser 58. ¿Cómo tengo que elegir? En este caso, tengo que fijarme en el espesor de la placa. La placa de una pulgada estaría justamente en este rango. Es decir, entre 0.75, 3 cuartos y 1.25. Ahí está una pulgada. Entonces, estamos con este valor, con color negro. Es decir, un acero a 36 en 36 K6. Si la placa puede ser de 8 pulgadas para arriba, en cuanto al espesor, Dignes es espesor inglés, por si acaso. Entonces, tendría un acero a 36 y a 32 K6. Tengo 36. Se corresponde, es lo mismo que habíamos visto para el miembro. Es corroborado, exactamente verificado, el 36 y el 58. Listo. Vamos para el miembro. Para el miembro, lo que necesito es justamente su área gruesa. ¿Cuánto es el área gruesa de este miembro? Lo voy a leer de las tablas. Entonces, las tablas, en este caso de la parte 1, área bruta 4. Entonces, voy a irme a las tablas de la parte 1, rápidamente. Y voy a buscar los perfiles 12 por 58. Entonces, voy a buscar, de lo más rápido que pueda, se está acá, W12 por 58. Y aquí voy a copiar las características que me importan. En este caso, primeramente, para este diseño, lo que me interesa, es justamente el área de 17 pulgadas cuadradas. Entonces, marquemos 17 pulgadas cuadradas, como área. Entonces, tenemos acá, 17 pulgadas cuadradas. Por tanto, esta nuestra capacidad en tracción será 0.90 por la tensión sedente. Esto está en K6, por si acaso, por 17 pulgadas cuadradas. Entonces, al hacer la operación, estas pulgadas cuadradas se van con mis pulgadas al cuadrado. Y que me queda, me queda en K6 directamente una capacidad. Multiplicamos cuánto es esta nuestra, nuestro ejercicio. Y sería 0.9, 36 por 17. Tendríamos 550.8. Podemos redondear a 551, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer exacto. Es 550.8. En este caso kilolibras, no son K6 kilolibras. Los K6 se han ido con unos pulgadas cuadradas. Kilolibras, que es como decir mil libras, ¿verdad? Ahí está. Listo. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Vamos ahora con la placa de 10 por 1. Veamos. Divertamente, cuanto a la grasa, ahí no hay ningún problema, lo calculamos. Como es de 10 por 1, la placa, directamente sería 10 por 1, serían 10 pulgadas cuadradas. En este caso, en cuanto a la capacidad, en tensión sería el siguiente. 0.90 por 36 por 10. En este caso, aparte de este 10, voy a multiplicar por 2 para este cálculo. Ahorita les voy a explicar el motivo. Entonces, tenemos 0.9 por 36 por 10 por 2. Ahí tenemos 6.48. ¿Por qué multiplicado por 2? ¿Cuál es el motivo? Vamos a revisar. Y nos fijamos. Aquí tenemos la fuerza P. Para que tenga equilibrio, esté nuestra conexión. Aquí tengo la fuerza en tracción P. Y, obviamente, estos conectores que están en las alas, aquí le llegaría P medios. Aquí le llegaría P medios. Si quiero comparar cuánto resiste la conexión como tal, P ejerce la fuerza a W12 por 50, yo como P medios, o si quieres, P total a dos placas 10 por 1. Por ese motivo, es que estamos multiplicando por 2. Aquí vamos a colocar, dos placas para soportar PU. Listo. Con eso ya he definido, ya entendemos la falla por excelencia. Muy sencillo. El científico no requiere mucho cálculo. Vámonos a la siguiente tipo de falla. Sería la ruptura del área neta efectiva. Coloquemos ruptura o fractura. Usualmente yo suelo abreviar. También le puedo descolocar pendencia del área bruta. Podría ser así. Y ahora lo que hacemos es hacer el calculito respectivo. En ruptura, la ecuación de cálculo fundamental simplemente es la siguiente. el phi es menor porque es una falla frágil por el esfuerzo máximo de entracción por un área efectiva. Donde el área efectiva es el coeficiente U o el área neta. Igualmente ya sirve un análisis tanto para el perfil como para la placa. Entonces, inciso 1 vamos a ver para el W 12 por 58. Dos puntos. Este perfil lo voy a copiar acá. Lo voy a esquematizar. Podría copiar justamente de acá hacemos un recorte para tenerlo un poquito más preciso. Entonces voy a irme a mi otra imagen. La pregunta voy a hacer un recorte un poquito más particular. ¿Sí? Solo para ahorrar en el tema del tiempo. Ahí está el perfil. Copiamos. Y lo vamos a copiar. Ahí está el perfil. Y el dato nos da dice que es de 10 pulgadas y de 12 y un cuarto. Voy a revisar esto en función a lo que dice la norma. Entonces, revisamos. Voy a lo que sería la norma y verificamos justamente este hecho. Déjenme agarrar esto acá. Entonces, tenemos la altura de 12.2 o 12 y un cuarto. Este 12 y un cuarto es solamente para construir para el cálculo es 12.2. Entonces, voy a modificar este parámetro a una línea 12.20. Esto es igual a D. El ancho y la ala BF es 10 pulgadas. Perfecto. 10 pulgadas. Está perfectamente bien. En cuanto a los espesores, puedo calcular también o puedo ponerlo acá en la tabla. Tengo este espesor. Espesor del ala. Aquí tengo el espesor del alma. Entonces, vamos revisando. T B doble 0.36.0 0.36 pulgadas y T F 0.64. Bien, bastante correcto porque os decíamos siempre el espesor del ala es mayor que del alma por el tema de alejar más inercia con más área del centro. Ya está. En cuanto a los ejes, usualmente la norma maneja los siguientes. Voy a volver a copiar esta imagen que la voy a colocar y los ejes que se manejan son los que voy a acabar de dibujar. Son estos ejes principales. Son ejes principales. Si tienen la duda no deben entenderla porque es un perfil totalmente simétrico por tanto son ejes principales y está justamente ubicado al medio. El eje X y el eje Y es el que maneja la norma. Eso para que copie las características de la tabla que les he mostrado. Si dudo de esto, voy acá y fíjense hasta que el eje X y el eje Y. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder hacer este ejercicio? En este caso, mi área efectiva y coeficiente U por la neta. Primeramente, el área neta es la que voy a definir. Las conexiones, si me fijo en la pregunta, en planta tengo esta conexión. Entonces, si dibujo el ala del perfil, dibujo el ala, entonces, visto de arriba, voy a hacer lo siguiente, una plaquita de 10 pulgadas así le vamos a dibujar. Aquí tenemos, vamos a hacer un cortecito con que continúe nuestra placa. Con que continúa. Ahí está. Este sería el ancho del ala. DF, las 10 pulgadas y tenemos los conectores como ahí dice, en ambos lados tenemos y especificar, viéndolo acá, son justamente cuatro conectores paralelos a la carga. Entonces, tendríamos siguiente. uno, dos, tres y cuatro. De manera simétrica también hacia abajo, dos, tres y cuatro. Ambos lados del ala. Ya está. Las separaciones están dadas justamente como está acá. Son total nueve pulgadas dice. Entonces, total nueve pulgadas entre estos conectores. Voy a contar esto. Ahí tenemos los nueve pulgadas. Listo. Para la falla en ruptura, aquí tengo la fuerza en tensión. Tengo lo que es la fuerza en tensión. Aquí lo que tengo que fijarme básicamente en ruptura las líneas de falla. En este caso, para que se rompa este miembro, debería romperse de esta manera. Para aturarse esta área perpendicular. Todo hacia abajo. Entonces, esta va a ser la línea de falla que voy a analizar. Listo. Entonces, apliquemos o planteemos cuál sería el cálculo de nuestra área neta. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. En la línea de falla, voy a descontarle primeramente, yo sé que tengo un diámetro de los pernos que son de media pulgada, según el ejercicio. Voy a encontrar el diámetro del agujero estándar para los cálculos. Entonces, sería el diámetro del perno que es de media pulgada, le voy a sumar este un diecisavo que decíamos que era el diámetro estandarizado para la holgura y este otro un diecisavo por el tema de la perforación que puedo suponer que es un punzonamiento. En total, esto es un octavo pulgada. Esto funciona solamente hasta tres cuartos. De uno para arriba sabemos que es un octavo, pero si tengo dudas voy a la tabla de la norma, la tabla respectiva de la capítulo J como expliqué en la clase. Entonces, hacemos la suma que nos quedaría entonces cinco octavos, ¿no? Nos quedaría a ver si es ocho entre dos, cuatro, cinco octavos de pulgada. Ya está. Entonces, con este diámetro del agujero ya tengo que descontar y lo puedo plantear así, puedo decir el área neta de la falla es igual al área gruesa y voy a descontarle en este caso cuatro perforaciones por el diámetro del agujero estándar que he calculado por el espesor del ala. Hacemos operaciones y decimos el área gruesa de nuestro perfil era 17 pulgadas cuadradas, ahí está, acabo de catálogo, menos cuatro diámetros de cinco octavos por espesor del ala cero punto sesenta y cuatro. Listo. Todo va a dar en pulgadas, entonces hacemos el cálculo rápidamente y tendríamos lo siguiente, 17 menos cuatro por cinco octavos cuatro por cinco octavos ahora sí, ahora sí, cada por punto sesenta y cuatro. Tenemos 15.40. Ahí está, totalmente calculado. Si hay dudas de por qué he puesto cuatro, fijémonos pues el esquema, si bien en esta vista superior en la falla serían dos huecos, recordar que para que falle o se practude todo el perfil tiene que romperse toda esta área, entonces al romperse toda esta área tenemos dos pernos arriba y dos pernos abajo, entonces en la falla serían cuatro conectores, cuatro, como se ven acá, por eso viene aquí el cuatro. ¿Por qué Tf? Porque los pernos están en las alas, o sea que hay que descontarle el espesor del ala, no del alma, por eso es el 64. Listo. Y tengo bien la neta, calcular, faltaría calcular el factor U que es un poquito más difícil, digamos que lo más complicado acá, es el coeficiente de retraso o desfasaje de cortante. Bueno, para U, vámonos a la especificación rápidamente. Y vamos a la tabla de 3.1. Para eso vámonos al índice a capítulo D y en la tabla de 3.1 que está acá. ¿Qué caso aplica? Caso 1 no aplica, dijimos, porque solamente está conectadas las alas y no el alma, no aplica. Voy a aplicar el caso 2 en este caso, porque son perfiles que no son tuberías, son soldaduras longitudinales, son empernados. Caso 2 puede aplicar, incluso en la gráfica que está acá nos muestra el perfil en forma de I. o dice, aquí claramente lo podemos leer, alternativamente el caso 7 es permitido para perfiles WMSHP, dice. Caso 7 también se puede utilizar para este cálculo. Hagamos con los dos para aprender, ¿verdad? Entonces, tenemos en la tabla de 3.1 lo siguiente, asterisco con el caso 2 tenemos la fórmula 1 igual U igual 1 menos X barra entre este X si es recto, por favor, entre L. Listo. L es la longitud de la conexión, L son 9 pulgadas porque es paralelo a la carga, como está acá, fíjense, las 9 pulgadas del centro del hueco más hacia la izquierda al más hacia la derecha 9 pulgadas. Ya está. Definido. ¿Cuánto vale UX? Para este caso particular, conexión sola en las alas de un perfil en forma de Y dice que es así. Debo partir este perfil como si fuese un T estructural. Hago un cortecito y me queda en este caso un T equivalente. Tengo la placa en la parte superior, la placa de una pulgada. ¿Cuál es el ámbito de la conexión? Exactamente el ámbito de la conexión. está con color amarillo. Justamente es este la interfaz de la conexión. Entonces, de ahí voy a medir para el perfil. Voy a medir hacia abajo cuál sería el centro de de esta área que estoy achulando con color azul. Esta T equivalente me fijo cuál es el centro de y se voy a medir en este caso desde esta área de contacto hacia abajo. Si ponemos acá cuánto vale este centroide para mi fórmula esto es X bar. Listo. la pregunta se concuerda en este caso encontrar para mi perfil ojo cuánto vale o cuánto equivale el centroide de un perfil equivalente WT le voy a llamar así. En este caso el perfil era 12 por 50 ¿verdad? 12 entre 2 es 6 58 entre 2 es 24 perdón 54 entre 2 es 27 ¿no? 27 WT es 6 por 27 6 por 27 vamos a por acá para no provocarnos 27 está bien 54 era ¿no? 58 vamos a ver 58 ah perfecto entonces 29 era por 58 hecho ¿listo? entonces vamos a revisar para este perfil sus propiedades mecánicas yo lo puedo hacer a mano sí pero como tengo curvaturas mejor que saque de la norma de este perfil voy a sacar cuánto vale su centroide entonces voy a decir el centroide cuánto es y lo voy a leer de las tablas entonces de tablas sacamos me voy a fijar acá en el perfil equivalente WT 6 por 29 voy a buscar los WT están más abajo rápidamente vamos a buscar luego de los WT están los 6 luego de ahí van a estar los WT los WT los WT aquí están los WT voy a buscar un WT que tengo el 20 quiero yo el valor de 6 está mucho más abajo 16 6.5 9 8 y aquí está el 7 está acá WT 6 por 29 es la hoja anterior justamente acá estamos entonces voy a remontar y fijarme en la gráfica el centroide de este perfil está discriminado en este caso con esta letra llevar el centroide es este llevar está acá en esta imagen este YPS es Y plástico nada que ver en este caso en este caso en el caso elástico llevar aquí está el centroide les voy a leer llevar de este perfil de la tabla que nos muestra entonces si quieren esto para que nos quede un poco más claro eso debería estar muy claro vamos a hacer un screen vamos a copiar acá quiere decir entonces volviendo hacia hacia la izquierda entonces este Y barra ¿a cuánto es? buscamos acá en esta página no está está en la página siguiente la página siguiente esta es Y barra donde está el valor de 29 está por acá ahí justamente para que se vea un poquito mejor el zoom lo voy a reducir sin poco me voy a disculpar ahí entonces voy a marcar otra vez un cuadrito ahí es el perfil que queremos Y barra está justamente aquí entonces tenemos 1.03 pulgadas como Y barra 1.03 pulgadas ocultamos vámonos a nuestra hoja 1.03 listo en la fórmula entonces va a equivaler esto equivale a decir X barra para esta fórmula entonces U es igual a 1 menos 1.03 entre 9 ¿cuánto nos quedaría? 0.085 0.088 0.089 listo o sea que hemos perdido por este fenómeno de retraso de cortante hemos perdido un 12% del área o sea de la capacidad pero está así eso iría con el caso 2 veamos ahora un otro asterisco con el caso 7 vamos a la tabla de la norma respectiva esto lo voy a cerrar no nos sirve el caso 7 que es lo que dice nos dice que básicamente V está en función de una relación BF con B entonces alternativas dice perfiles de forma de cualquiera de estos con el ala conectada con 3 o más sujetadores o sujetores por línea en dirección de la carga y abajo dice con el ala conectada con 4 o más sujetores aquí está es lo que aplicaba de arriba nuestra ala está conectada en este caso con 3 o más verifiquemos si no es con 3 o más no aplicaría este caso solo el caso 2 vamos a revisar nuestra pregunta y verificamos que si las alas tienen 4 sujetores por línea aquí tenemos dos líneas por si acaso esta de acá es la línea 1 y la línea 2 dos líneas cada una tiene 4 entonces aquí dice con el ala con 4 más sucesores por línea tenemos 4 se aplica esta expresión esto lo voy a copiar igual que haremos un screen para llevarnos esta parte para que sea un poco más claro caso 7 en nuestro caso que es lo que yo debemos encontrar primeramente la relación está de 2 tercios de entonces ¿cuánto es 2 tercios de de 2 tercios de cuánto? con la altura hemos leído un principio BF es 10 y la altura es 12.20 12.20 punto 13 entonces por lo tanto BF que es 10 pulgadas sería mayor a 2 tercios de D que es igual a 8.13 pulgadas entonces U igual 0.85 directamente listo la pregunta es ¿qué valor elegimos? elegimos este valor o elegimos este valor ¿cuál elegimos? la norma indica en la tabla D3.1 que en estos casos nos permite elegir el valor más grande el valor más grande entonces para ser económicos voy a colocar acá por lo tanto elegimos U igual a 0.88 listo tengo valor de U y tengo la veneta solamente me faltaría hacer el cálculo directamente entonces la capacidad ¿sí? no tendría que tomar el retraso de cortante como 0.9 el ancho del al es mayor a 2 tercios de la altura del perfil tienes razón aquí he leído mal esto es menor aquí es con menos arriba es con más correcto 10 es mayor 0.9 tienes toda la razón bien observado el leído el de abajo ¿no? correcto 0.9 entonces eligo el mayor usualmente el caso 2 nos da valor más exactito pero aquí como dice compañero tenemos un valor más favorable entonces elegimos más 0.9 correcto para ser rápido ¿no? listo entonces tenemos ya nuestro valor y calculamos el coeficiente de reducción por esfuerzo último 58 KSI por en este caso el área efectiva la voy a descomponer cociente U 0.90 a dimensionar por el área neta que teníamos calculado de atrás de 15.40 15.40 pulgadas cuadradas aquí se cancelan estas pulgadas con los square inch y que me queda pirolibras no más entonces 75 por 58 por 0.9 por 15.4 tenemos 602.91 entonces 602.91 quita es lo que aguanta en ruptura el perfil W 12 por 58 ahora lo que falta es encontrar de la placa voy a irme por acá a esta altura más o menos decimos 2 la placa de 10 por 1 pulgada 2 puntos la expresión de cálculo no va a cambiar sigue siendo la misma básicamente la minoración por el esfuerzo último por el área efectiva aquí tenemos que analizar es una conexión con pernos una placa tiene estas dimensiones que estoy dibujando es la sección transversal y tenemos acotando el ancho y aquí tenemos pues el espesor tenemos una pulgada aquí tenemos las pulgadas esto es el ancho esto es el espesor listo y visto digamos que en elevación tenemos esta placa con los conectores ¿no? que teníamos ahí los sucesores 1 2 3 4 1 2 3 4 aquí un cortecito porque esto continúa ¿no? continúa y el along entonces no no sé si ahorita es urgente conocer ahí está aquí tenemos recordar P medios listo igual la línea de falla es una línea que está acá igual la línea de falla la que tenemos que encontrar aquí tenemos para cada plaquita dos perforaciones entonces aquí decimos el área neta es igual el área gruesa menos en este caso el área del agujero estándar es así lo puedo plantear pero en placas es más conveniente decir lo siguiente alternativa a esto es decir el ancho neto por el espesor no es constante el ancho neto es igual al ancho grueso total menos le va a restar dos diámetros del agujero estándar haciendo los cálculos del ancho neto pues nos quedaría diez pulgadas menos dos veces por el diámetro creo que era cinco octavos ¿verdad? en el cálculo no salía así déjeme revisar eso es un solo cálculo vale para ambos perfiles cinco octavos correcto y encontramos diez menos diez octavos vamos a dividir a la resta que calcula diez menos diez octavos tenemos ocho setenta y cinco diaria neta este perfil este miembro tiene solamente un elemento el elemento es la placa justamente no hay más solo uno y está conectado con perros por tal motivo es el caso uno de la tabla de tres punto uno entonces u vale uno punto cero no hay ninguna reducción al respecto ya está entonces decimos directamente la capacidad en ruptura fractura la siguiente el área neta es este valor por el espesor que es una pulgada esto es el área neta y esto es u si lo calculas aparte como tú quieras igual es lo mismo ¿no? o separado por junto entonces da lo mismo entonces es 75 por 58 por 875 380.62 cada placa entonces ahora decimos acá pero es para soportar de u medios entonces el total de las dos placas si quieres como hacemos en fluencia y excedencia dos veces por 380.62 entonces rápidamente multiplicamos por 2 nos queda 761.25 361.25 ya está tenemos placa tal vez vamos a cerrar un color para que nos demos cuenta que estamos haciendo ahí tenemos de las placas tenemos el perfil influencia o cedencia tenemos igualmente del perfil y tenemos de las placas ya tenemos cuatro valores que podemos comparar si solo fuese este aquí yo que puedo decir la carga o la capacidad crítica sería 550.8 es decir la falla sería en el perfil por cedencia de la regüenza ¿verdad? es el menor valor yo pondría como respuesta la capacidad ¿cuál sería? la menor de todas sería 550.8 pero que faltaría el tercer modo de falla que es el bloque de cortante aquí voy a copiar un modo de falla tercero c le pondremos como está ahí esa nomenclatura que hemos seguido el bloque el bloque de corte o bloque de cortante también se llama no importa y diremos BC en abreviatura listo para el bloque de corte rápidamente para no olvidarnos voy a la explicación que dábamos en la frase anterior y cogemos la expresión de cálculo es esta el bloque de corte yo uso esta expresión de cálculo voy a hacer mi screen para rápidamente llevarme esta imagen entonces el bloque de corte esto es lo que necesito ¿dónde está el bloque de corte? en el capítulo J por si acaso no está en el capítulo D como les expliqué en la anterior clase voy a copiar acá y es la expresión de cálculo una falla mixta y te voy a encontrar áreas de corte y áreas de tensión si hablo de lo que es nuestro perfil o la placa X2 cálculos inciso A o colocar si quieres 1 hablo del W12 por 58 y reconozco que este mismo gráfico que lo voy a llevar abajo esta imagen es muy interesante y la voy a copiar pues toda esta imagen que está aquí ya realizada va a servir para que yo estudie este tipo de file ahí está control C vámonos por acá ahí está no sé si nos fijamos para bloque de corte sino acercamiento lo que va a fallar es esto déjenme borrar esta esta falla totalmente horizontal y la que no queremos en este caso no es ruptura es bloque de corte entonces para bloque de corte probablemente lo que tienda a fallar va a ser esto como tengo este borde libre entonces fallaría de esta manera todo lo que estoy ahorita marcando con este color lo que sería no se rompería ¿verdad? así entonces toda esta parte central en la que tiene que desgarrarse tiene que romperse para que este fenómeno suceda es una alternativa esta notar que esta falla que estoy marcándola la estoy achurando se da tanto en el ala superior como en el inferior o sea no puede fallar solamente el ala superior para que se desgarre y se desprenda tendría que fallar tanto el ala superior el miembro del alma y el ala inferior todo tendría que arrancarse de uno solo y se dan cuenta ese es el fenómeno del bloque de corte es una opción otra opción es lo opuesto tal vez sea bueno también copiar acá la otra alternativa la otra opción es esta vamos a a borrar tal vez ahí ya ahí otro es esta que voy a dibujar a continuación con color rojo también que la falla siga este curso en tres centros y lo que se desprenda sea la parte lateral tanto esta parte como esta parte otra opción no otra alternativa que podría darse entonces tengo digamos que opción a y opción b en el caso del miembro debería investigar las dos y encontrar con esta expresión la menor capacidad de los dos para cada opción voy a ir trabajando aquí a la derecha entonces para la opción a primeramente voy a encontrar el área el área gruesa en corte ¿cuál sería? sería total no voy a pulgar pero yo lo que necesito para definir el bloque de cortante también me faltaría esa distancia que no la tengo y también esta distancia que no la tengo para poder definir ¿verdad? lo propio acá de quiero esta distancia y esta distancia ¿cómo hacemos? en la pregunta del ejercicio pues nos dice la distancia centro a borde de los conectores son el mínimo establecido en IC760 entonces las distancias usualmente entre conectores están dadas en la norma donde les voy a explicar vamos a ver a detalle en conexiones pero están en el capítulo J voy a irme al inicio voy a irme a la especificación o al comentario aquí estamos con la especificación el capítulo J les decía como hicimos la clase anterior conexiones J3 conexiones emperadas ahí estamos y la tabla que nos da los valores de distancias la J3 4 distancia mínima centro a borde entonces para un diámetro de media pulgada el mínimo es 3 cuartos puedo colocar 3 cuartos o más el mínimo es 3 cuartos en el ejercicio me dice use el mínimo entonces voy a usar 3 cuartos entonces tabla J3 4 y me anoto para no olvidarme tabla J3 4 entonces 3 cuartos de pulgar aquí también lo mismo 3 cuartos de pulgar y he definido esa distancia faltar esa distancia vertical y la distancia vertical es distancia centro a centro la norma dice y esto no está en la pregunta pero aquí lo vamos a asumir la norma dice la distancia entre centro y centro de pernos el mínimo la separación mínima es 2 2 tercios el diámetro del perno o mejor dice 3 veces el diámetro del perno ahí calculemos 2.67 por 1 medio y esto sería 3 por 1 medio aquí hablamos de 1.5 pulgadas y aquí hablamos de 1.33 1.34 ahí está eso es el mínimo más por colocar tengo disponible este ancho es de 10 pulgadas entonces tengo mucho más si me fijo acá entre centro y centro cuánto hemos colocado si tengo 9 9 divido entre 1, 2, 3 serían 3 pulgadas en sentido horizontal en el vertical si le pongo 1.5 me va a quedar harto la diferencia 10 entonces tal vez sea interesante sea bueno que yo haga y emule esta distancia que le coloque acá sus 3 pulgadas aquí sus 3 pulgadas estaré emulando la distancia que el horizontal pero el mínimo como les repito es pues 1.5 1.34 1.5 digamos el mínimo entonces estoy bien entre en el esquema tengo 10 menos 3 tendría aquí arriba acotamos arriba abajo tendría exactamente 6 tendría 3.5 aquí 3.5 tendría ser los 10 las 10 pulgadas ¿verdad? entonces así vamos a definir esto no estaba en la pregunta pero lo estamos definiendo ¿ya? listo para el caso de arriba área bruta en cortante ya tengo tengo 9 3 cuartos entonces 9 3 cuartos sería exactamente 3 cuartos es .75 parece que sí tengo la distancia de 9.75 que está en el momento completa multiplicado por el espesor del ala por TF TF valía exactamente 0.64 0.64 listo por dos líneas de FI una de arriba y una de abajo ¿verdad? para uno de arriba y uno de abajo listo ahí está el área bruta si hablo del área neta en cortante es agarro cojo este 9.75 y le voy a restar algo ¿qué le voy a restar? tengo aquí un hueco dos huecos tres huecos y aquí es justo con el eje 3.5 huecos menos 3.5 huecos del diámetro del agujero estándar que habíamos calculado que habíamos calculado donde estamos en la parte de ruptura y le decíamos que el diámetro era 5 octavos ¿verdad? 5 octavos o sea se le acudé por 5 octavos listo todo esto multiplicado por los mismos 0.64 y por 2 lo mismo ahí está eso sería en cuanto al área en corte iremos aquí a la derecha con el área en tensión entonces el área gruesa en tensión si me fijo la gráfica solamente es esta distancia que está acá serían las 3 pulgadas por el espesor del ala 0.64 por 2 no solamente 1 pues borramos esto no es por 2 quedaría ahí listo el área neta en tracción quedaría el valor de 3 exactamente y le vamos a restar cuánto media diámetro arriba media diámetro abajo sería un diámetro sería un diámetro por 5 octavos por 0.64 listo ahora de cálculo tendría 12.48 acá área en tensión tendría 1.92 abajo tendríamos tendríamos ingeniero una consulta si para el área gruesa de corte no serían 4 líneas de falla 2 en el ala superior y 2 en el ala inferior es una manera de hacer esa la que tú dices y lo que voy a hacer y buena pregunta y lo que voy a hacer para no complicarme la vida con eso al final al hallar esta capacidad esta fórmula está acá le voy a multiplicar por 2 es lo mismo ¿no? ¿o no? si quieres hacer es como tú dices voy a hacer al final la multiplicación al último para no complicarme la vida creo que es más fácil decir pero si quieres hacerlo en la fórmula no hay problema como tú lo veas mejor es mejor para ti ¿ya? pero bien tu pregunta como son tan largas ecuaciones si le pongo aquí otro dos más puede que se quede aquí en la fórmula y después cuando use mi fórmula ponte que esté marcando esto vea el ejercicio y puede que lo deje no lo descuentes si es una T por ejemplo no es una W va a quedar ahí el valor o puede ser que al último otra vez por 2 se multiplique y ya todo salga mal ¿no? entonces yo la veo mejor así para mí pero si tú lo ves así mejor como tú quieras hacerlo en principio también se puede yo te apoyo totalmente ¿no? cada quien tiene que ver el tema de uso de ecuaciones uno tiene que ver qué le parece más fácil no siempre tienes que imitar a tu profesor ni al libro básicamente es lo que tú entiendas y reproduzcas mejor para hacer tus ejercicios esa es la idea me equivoqué ahora sí unos 52 estamos hablando porque estamos en manual si tenemos los planillos sería muy rápido ¿no? muy violento ya está yo tengo todo determinado entonces que faltaría el valor de el caso 2 esto mismo pero para el caso de abajo entonces y ustedes van a ir a colaborar con el cálculo esto un poquito lo vamos a subir aquí ahí copiamosle por acá ya entonces ¿qué va a cambiar en este caso? ¿qué cambiaría? en área corte fíjense son las mismas las áreas de corte del caso A al caso B no varía nada en el caso en tensión sí cambia en tensión va a cambiar porque arriba es 3,5 y aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2 áreas en tensión aquí solo tengo un área en tensión ¿verdad? entonces ahí está la se quiere la diferencia entre uno y otro vamos en el caso de abajo diremos en tensión esto ya va a cambiar totalmente y diremos en tensión 3 por 0,64 y tengo 3,5 ¿verdad? esto lo tengo que cambiar también 3,5 por 0,64 por 2 tengo uno arriba y uno abajo ahí está y aquí abajo lo voy a hacer lo mismo la misma réplica si se quiere sería 3,5 y le voy a quitar solamente medio diámetro ¿verdad? menos 0,5 por 5 octavos por 0,64 por 2 ¿listo? solo calculamos y cuánto nos sale 48 y abajo listo listo ahora revisemos todo está de acuerdo vamos a ver la ruptura se da de esta manera las áreas en corte no tienen problema las áreas en tensión fíjemos tampoco tienen problema son solamente esas áreas que estoy ahorita multiplicando en cuanto a lo que serían las alas lo que se fracturaría lo que se rompería de mi de mi perfil para que se desprenda esta conexión ¿verdad? ahí estaríamos listo a la vista no más ¿no? ¿cuál es el valor más crítico a la vista? es que se rompa el caso A porque tenemos un área a tracción más pequeñita de unos 52 comparando con el 4.08 que es un área más grande entonces ahí tendríamos esta consideración pero hay que darse cuenta de lo siguiente si te das cuenta para que se desgarre y para que te des cuenta mejor vamos a la imagen creo que este ensayo es lo más práctico para que ocurra esto que está aquí para que ocurra esto tiene que desgarrarse es una placa hagamos de cuenta que este es el ala del perfil entonces para que se rompa tener que romperse no solamente esta parte de esta superficie que estoy acá mostrando toda esta parte que es el ala de siempre hacia abajo tenemos el alma ¿verdad? hacia abajo está el alma del perfil que también tendría que arrancarse entonces para el caso de acá el caso A se rompería esta parte que es esta que estoy aquí dibujando con color rojo es como decir esta parte de aquí ¿verdad? lo mismo visto en planta visto en corte pero para que se desprenda se parta se rompa y lo deje esta parte si se quiere de la izquierda digamos o de la derecha perdón libre desgarrado tiene que bajar y cortar toda esta parte y toda esa parte en esta fórmula no hemos tomado en cuenta en esta parte del área solo hemos tomado en cuenta la ruptura del ala solo del ala es decir de esta parte de esta parte y de esta parte no hemos tomado en cuenta esta área que también se está oponiendo ¿verdad? ¿se dan cuenta a lo que me refiero? y si yo tomo en cuenta con otro color hagámoslo el caso B es esta ruptura esta y esta me refiero simplemente a este lado y a este lado ahí no hay alma abajo ¿no? entonces ahí el cálculo está correcto este cálculo está muy bueno pero en el caso de arriba ahí está este pequeño no sé si es error pero hay que asumir hay que sumarle en este caso para que se rompa todo el perfil porque no solamente una placa ¿verdad? se rompe todito también tenemos que en tensión cazar lo que sería la parte del alma ¿y cuánto es el alma? entonces el alma es toda esta altura por el espesor del alma entonces aquí ¿se han dado cuenta no? esta parte esta expresión de acá a mí lo que me interesa es el área neta por si acaso debo sumarle debo sumarle más el área del alma tal vez así pongamosle alma ¿el área del alma cuánto es? el área del alma es la altura por el espesor del alma ¿cuánto es la altura? en este tipo de perfiles la altura decimos es la altura total del perfil que es D menos dos veces la curvatura aquí tenemos esta altura H hasta por acá es y aquí tenemos las famosas curvaturas entonces ahí está la fórmula ¿y cuánto vale H entonces? 12.20 era la orden volvamos a nuestra tabla casos especiales ¿no? vámonos al perfil 12 por 58 está un principio 12 por 58 lo encontramos ahí está D es 12.20 efectivamente la curvatura es 1.24 ¿cuál de los valores el quebrado o el decimal? siempre el decimal 1.24 12.2 menos 1.24 ¿cuánto? ¿cuánto equivale? 9.72 9.72 9.72 pulgadas y el espesor del alma en las tablas ¿cuánto es? el espesor del alma es 0.36 decíamos desde acá calculamos 9.72 por 0.36 no tiene huecos nada tal cual esto viene así hay que sumarle exactamente 3.5 prácticamente 3.50 pulgadas cuadradas hay que sumarle tanto a lo que sería el roto y neto entonces corrigiendo esto corrigiendo mi área bruta en tracción corrigido pondré aquí corrigido completo si quieres completo sería este 1.92 que hemos encontrado sumándole para la falla este valor de 3.50 para abajo área y esto por favor entre 2 la mitad es para el ala superior la mitad para el ala inferior para el área neta en tracción completo sería sería el 1.52 más 3.50 ¿por qué medios? porque ¿se acuerdan? estoy haciendo el cálculo solo para el ala de arriba y luego por 2 dije porque para hacer el ala de abajo en este caso esta alma la mitad contribuye arriba la mitad contribuye abajo por ese motivo si le pongo 3.50 lo estaría mayorando dos veces ahora sí esto es 1.92 más 3.52 1.52 más 3.52 1.67 y 2.3 y 3.27 listo ahora comparando otra vez comparo este valor con el de abajo y comparo este valor con el de abajo ¿cuál es menor entre los dos? el menor es el de arriba ¿cuál es menor entre los dos? porque en corte son lo mismo ojo en corte son lo mismo aquí puedo concluir si quieres el caso crítico es a es el de arriba es el caso siempre elegimos el menor ahora si no quieres elegir así a ojo podrías calcular con esta expresión que está aquí arriba para ambos ambas áreas y encontrar pero obviamente en las áreas siempre van a multiplicar sumar entonces así en área en corte son lo mismo área en corte son lo mismo y solo diferencia en tracción voy a elegir la que sea menor y en este caso el menor es el caso en el caso voy a calcular entonces en el caso la artículo de expresión y antes para no olvidarme decimos vs faltaba ese parámetro vs vale 1.0 porque la tensión es uniforme ¿se acuerdan? lo que explicamos en la anterior clase listo entonces voy a aplicar la ecuación del bloque de cortante y voy a decir ti rn igual primeramente lo vamos a poner el fin nomás para último elegir el menor ¿sí? que sería en este caso 0.6 f u a n b más vs por f u a n t menor igual 0.6 igual está muy listoso ahí 0.6 f y área gruesa en corte más u y es f u ahí está voy a reemplazar entonces aquí decimos 0.6 por 58 que es f u por área neta en corte que está aquí 9 punto en el caso a el mismo ¿no? 9.68 más 1 por 58 por a área neta tracción área neta tracción completo es exactamente 3.27 menor igual a 0.6 por 36 por área bruta en corte es 12.48 más 1 por 58 y el mismo valor acá 3.27 listo de ambas expresiones las calculamos por separado y digamos cuánto valen las dos vamos vamos así 6.52 6.52 y 2 libras menor igual a 459 punto 23 el menor igual quiere decir que elijamos el menor entonces ya la capacidad del bloque de corte el coeficiente de minoración por el valor más chiquitás pequeño 459 punto 23 cuánto nos queda 344 punto 42 344 punto 42 keeps listo ahora sí esto sería para una ala para ambas directamente dos puntos fi ln entonces entencia total podemos colocar acá igual dos veces por 344 punto 42 lo que decía su compañero yo lo voy a hacer el último el puede ser un principio también como ustedes quieran es igual por dos 6.88 punto 84 64 listo ya tengo un bloque de corte y va a lo bien cerrar como decimos arriba marcamos con color celeste bueno aquí ambas vamos a hacer lo mismo un color celestito pequeñito para indicar que es otra respuesta de este ejercicio ahí está que nos quedaría hacer en el bloque de cortante para el caso 2 que sería la placa por aquí caso 2 la placa de 10 por 1 pulgada en este caso igual dibujo prácticamente que tengo arriba revisemos para la placa si tengo arriba pero no me cuesta nada hacerlo otra vez para nada entonces igualmente aquí dibujo mi placa la vista en planta un cortecito aquí está la fuerza de U y los conectores están acá 1 2 3 4 1 2 3 4 bloque de corte usualmente son plaquitas muy facilito este caso podría ser el más crítico directamente por las distancias que he hecho en la geometría del perfil ¿se acuerdan? aquí se tienen que mantener esto dijimos aquí es 3 pulgadas esto de acá decimos era 3 cuartos ¿verdad? esto era 3 esto era 3 y esto era 3 total 9 esto esa es la falla que voy a investigar ¿por qué? porque es el caso más crítico porque si yo acoto aquí aquí tengo 3.5 aquí tengo 3.5 yo sé ya de entrada que para área de atracción 2 por 3.5 tenemos 7 pulgadas o sea que es mucho más favorable el caso más favorable es el que está marcado ahí anchurado sin duda calculen la capacidad y van a darse cuenta listo entonces directamente el área gruesa en tensión o que esta placa es de 10 espesos 1 pulgada área gruesa en tensión sería total 9 más 3 cuartos 9.75 por el espesor que es una pulgada por dos líneas de falla área neta en tensión perdón en cortante eso es cortante me equivoco cortante ahora sí sería el mismo valor pero debo restarle 1 2 3.5 huecos 3.5 huecos de 5 octavos que es el diámetro del agujero estándar ¿verdad? mantengo 1 mantengo 2 en cuanto al área gruesa en tensión sería solamente las 3 pulgadas por 1 pulgada que es el espesor el área neta en tensión hablamos de las 3 mismos 3 pulgadas debo restarle medio diámetro arriba medio diámetro abajo un diámetro el agujero estándar que es 5 octavos por 1 listo calcularse el hijo entonces 19.5 acá 19.5 pulgadas cuadradas aquí tengo 3 pulgadas cuadradas abajo y la derecha ¿cuánto? ¿viste? cogemos la ecuación de bloque de cortante entonces rn igual 0.6 fv58 por área neta en corte que es 15.12 que es 15.12 más vs por fv por área neta en tensión 237 menor o igual a 0.6 área tensión sedente de la placa por área neta en corte 19.5 más 1 por 58 por 237 que vas a dar en cuenta que es lo mismo esta parte que la otra parte de la derecha calculamos lado a lado cuanto nos sale la capacidad entonces seguimos en línea ¿no? ¿seguimos en línea chicos? ¿todo bien ¿no? sí me asusta a veces corta pues el 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 mit y no avisa ¿no? ¿no? entonces la capacidad en bloque de corte elegimos el menor siempre y cuánto nos quedaría 118.99 pero tenemos en este caso aquí decimos la respuesta para una placa que soporta pues P medios para P medios para P U total ¿cuánto sería? la resistencia total nos queda 2 por 418.99 ¿y cuánto sale? 838 838 838 838 938 838 encerramos con colorcito celeste como hicimos con los demás casos entonces yo voy a elegir ya tengo todo verificado todos los estados límite entonces aquí colquemos elegir el valor más crítico. En este caso, el más crítico sería elegir entre los que hay encerrado por color celeste el valor más pequeño. Entonces, aquí ponemos el texto. La menor capacidad, la menor resistencia. En este caso, la menor capacidad, ¿cuál sería? Si no me acuerdo mal, la menor justamente es esta, la de 550, que equivale al perfil 12 por 58. Es 550.80. Si quieres, equivale esto a la falla por celeste de la área bruta del W12 por 58 lo pente para aclarar, ¿no? De dónde viene. Listo. Esta respuesta es lo que me estaban preguntando. Otra vez, vamos a la pregunta. Y decía la pregunta ¿Encuentra la capacidad del MIE en mantención? La capacidad son varias. Tenemos, en realidad, tres estados límites, pero por dos elementos, placa y alma, tenemos seis cálculos, ¿verdad? Pero si me piden la capacidad, si me dicen, ¿para qué carga va a fallar? Obviamente, debo colocar la más crítica si tengo que entender esta pregunta. La más crítica de todas va a ser la que aguante menos y de todas elegido, en este caso, la que aguanta menos es la falla por cedencia de la erota. Y alguien me diría, tanto cálculo ingeniero que ha hecho usted, era más que haga el cálculo, este, esta filita que haga y listo. Es que uno no sabe. Y es raro, en este caso, si hubiera salido esto, usualmente sale la falla por ruptura, que es la más crítica, o el bloque. El bloque es a la vez, pero la ruptura sí sale más crítica. Pero hay que hacer el cálculo, ¿no? Como está aquí. Si se dan cuenta, la aplicación de las fórmulas no es difícil. Hay mucho de criterio que hay que aplicar acá y es práctica y más práctica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para practicar justamente, les he traído un ejercicio. Y ustedes lo que hacen. Entonces, este ejercicio número uno, sáquense un screenshot, por favor, una fotito, un screenshot. Ya no más. Yo lo voy a sacar también, por si acaso. Para que nadie me diga, no estoy sin computadora, ingeniero, no tengo computadora. Bueno. Edición, copiar. Vámonos al WhatsApp. Trataremos de abrir el WhatsApp. Aquí estamos. Entonces, donde estamos, estructuras de madería metálica. Acá. Allá en el fin, el grupo. Este ejercicio. Y lo tienen que hacer. Tal como se nos pide, en este caso, se nos pide diseñar. Ya no es verificar. Aquí tengo que dimensionar, darle, en este caso, el tirante, compuesto por dos angulares. Aquí está, en la imagen, un angular está a la izquierda, uno está a la derecha. El cálculo lo puedo hacer independiente. Con la carga entre dos, lo tengo que dimensionar. Tengo, en la norma, tengo los angulares, tabulados. Y según lo que aquí me indica, tengo que hacer este diseño. Tengo las cargas de esta viga. Aquí tengo este nudo, donde va a generar una tensión, hacia abajo. Será la tracción que tienen que soportar los angulares. Y lo van a diseñar. Hagan, viéndolo, como lo he hecho hoy, con las ecuaciones de la norma, traten de hacerlo, por favor. Para que podamos discutir de esto, háganlo hasta la tarde. Y les voy a mandar un mensajito, para ver a qué hora nos vamos a chequear, nos vamos a revisar, para ver cómo han hecho. ¿Sí? Entonces, les dejo haciendo la tarea esta. Ahorita, en este momento, háganlo hasta que finalice la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Nos quedamos acá. Muchísimas gracias. A trabajar, chicos. A trabajar, ¿ya? Nos quedamos acá. Gracias. 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 Gracias.